Ahora estamos delante de un árbol de cuatro años ya, y habéis de pensar que cuatro años ya casi la poda de formación ya se tenía que haber terminado, si el árbol ha evolucionado favorablemente. También tenéis que pensar que las podas cuando hay que prestar especial atención y estar bien, son los primeros años, los primeros y segundos años son muy importantes, a partir de aquí las cosas, si estos años se han hecho bien, son más fáciles, son más fáciles, tenéis que pensar que si el primer y segundo año lo hacemos las cosas mal, madres demasiado abiertas, madres que se nos tumban, nos pasaremos luego los restantes años que en vez de ir a podar iremos a corregir errores. Entonces las podas a medida que vamos pasando los años son más fáciles y más ligeras. Aquí qué haremos aquí en este árbol, si hay alguna rama demasiado baja la vamos a recortar, demasiado baja quiero decir porque nos dificulten las tareas de recolección, a una rama demasiado baja corta, y con esto más o menos ya nos basta. La parte de dentro del árbol, este árbol está más o menos bien de abierto, no hay chupones en la parte de dentro, pensar que aquí también en verano se ha pasado a hacer una poda en verde, que se ha quitado los chupones de las partes de dentro. ¿Qué haremos ahora aquí? Pues si hay alguna rama que vemos que está entorpecida por dentro o que hay que aclararla un poco, vamos a aclarar. Por ejemplo, esta rama de aquí, se puede hacer un corte y aclaramos. Aquí, estas dos rames de aquí están muy juntas. Espera't. ¡Hasta la rama que se puede hacer un corte y aclarar a hacer un corte y aclarar a hacer un corte y aclarar a hacer un corte. Y casi que este árbol, ya, esta rama de aquí también se puede cortar, y este árbol de aquí, yo para mí, este árbol ya está podado. Las partes de dentro están limpias, no hay ninguna rama que se entorpece entre ellas, y ya está. Para mí este árbol, la poda de este año ya se ha terminado. Para llegar a las partes de arriba, claro, naturalmente, del solo no se llega. Pues esto aquí nos hemos ayudado con un mango largo, o si no con una plataforma automotriz, a veces las cosas también son un poquitín más fáciles.